Mucha gente me considera Alguien bien loco Alguien que a veces Habla loco de la la gana en cualquier pista Un getal de aumentar Que no tiene ni tres carajos que hacer Bro, este soy yo Luis el Diamante Ja ja Blaau Ok Vamos a meterle Vamos a rajar la vista aquí ¿Qué tú crees? Sube el volumen ahí Dice Papi, esto es Rock City Fuck your city Tu flow es una mierda Papi, so silly Tu combo se compone de raperitos Pásame el papel pa' rolarlo otro Philly Papi, esto es Rock City Fuck your city Tu flow es una mierda Papi, so silly Tu combo se compone de raperitos Pásame el papel pa' rolarlo otro Philly Venga a volarte toda la peluca Pa' que tragues pimienta con yuca ¿Cuál es tu fronte? Cabeza de cuca Un galletazo conmigo te dupla Bla 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 Y esto es rap city, fuck your city, tu flow es una mierda, papi so silly, tu combo se compone de raperitos, pastrilá, pásame el papel pa' rolar los trofili. Papi y esto es rap city, fuck your city, tu flow es una mierda, papi so silly, tu combo se compone de raperitos, pastrilá, pásame el papel pa' rolar los trofili. Como te viño de dientes te vengo a lavar, como esponja de brillo te vengo a sacar, pa' tu letra no sirve te vengo a clavar, toalla en secadora te vengo a secar. Y hablo, no voy a tirar más na', siento que abuso, ¿sabes qué? Tírame el coro, dice... Papi y esto es rap city, fuck your city, tu flow es una mierda, papi so silly, tu combo se compone de raperitos, pastrilá, pásame el papel pa' rolar los trofili. Papi y esto es rap city, fuck your city, tu flow es una mierda, papi so silly, tu combo se compone de raperitos, pastrilá, pásame el papel pa' rolar los trofili. Soy yo, Luis el diamante, él me meto que da plata. Hey, 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 hey